Han estado preguntando mucho también por el video que subí, que me hice, y bueno, les cuento que me hice. Ivana Iturva está alejada de la televisión y los realities de competencia, sin embargo, no descuida su imagen y continúa realizándose tratamientos de belleza. Bueno, lo prometido es deuda, aquí está mi chanelita, de verdad que la amo, es una joya hecha cartera, el cuerpo es de gamusa, miren por aquí. Esta vez Ivana sorprendió al revelar que se puso Baby Botox. Han estado preguntando mucho también por el video que subí, que me hice, y bueno, les cuento que me hice Baby Botox y un tratamiento que se llama Elance. Bueno, ya les voy a contar, así que estén atentos porque de verdad que estoy súper contenta con los resultados. Hasta el momento Ivana no ha querido mostrar su rostro por completo y solo da pequeñas apariciones. Buenos días, yo por aquí, hoy modo reggaete contra la tranqui, no sé por qué se prendió el flash, pero bueno, este, ya, qué importa. La cosa es que hoy es un modo tranqui porque no hay lonchera, almohadena, hoy es su fiesta y frases, entonces van a ser como un compartir y entre las mamás. Recientemente, Ivana compartió imágenes de la casa que comparte con su esposo Beto da Silva, dejando atrás los rumores de una crisis en su matrimonio. Tras los mensajes que publicó en sus redes sociales, donde mencionaba que se sentía descuidada. Lonchecito con las chicas y estoy, bueno, traigo unas cosillas para hacer que esta casa permita que nosotras tomemos lonche por aquí. Y los niños puedan jugar por aquí en paz y sin volvernos locas cada cinco segundos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!